¿Cómo está de salud? A Dios gracias, bien. Con cero secuelas, ningún rasgo que me pudiera afectar hasta acá. Aún así hay que seguir controlado, hacerse algunos estudios. Han sido momentos difíciles, duros, dolorosos. No es fácil cuando el cuerpo duele tremendamente con una fiebre muy fuerte y la falta de respiración. Pero la gente del Centro de Salud, desde la ministra, el enfermero, los médicos en el Centro de Salud, brillante, espectacular. Intentamente, mientras usted se estaba recuperando, se producía en el ámbito político un estallido. ¿Cómo siguió eso usted desde su internación? Y uno propio de la actividad está informado. ¿Se enteraba de lo que iba pasando? Sí, sí, sí. Paso a paso. Uno desconectado, aún así uno es una persona que va viendo también. Situación no querida, desafortunada, ojalá que sea una anécdota negativa, pasajera, que las cosas vuelvan a reinar en la calma. Hay que aportarle una dosis, diríamos, de tranquilidad, de razonamiento, que exista una perspectiva y una posibilidad de flexibilidad, ser abierto. Dialogar creo que no es lo más recomendable en este momento. Una división, un enfrentamiento, una situación. Ya pasó. Y de acá en más hay que seguir gobernando. Yo creo que en unidad. ¿Cómo sigue esto? ¿Es reconciliable en algún punto? Tiene que existir. En política no hay enojo permanente. Están los intereses, no lo individual, los intereses colectivos, los intereses que hacen al común, diríamos. Nosotros tenemos que priorizar, no al 2023. El 2023 está lejos. Nosotros tenemos que priorizar al 2021, porque ¿qué quiere la nación de nosotros? La nación quiere resultados, la nación quiere dos senadores, la nación quiere dos diputados por mínimo. Y tenemos, diríamos, la conducción del Ejecutivo, que en este caso es el gobernador Juan Manzur. Y a la misma vez coordinamos toda la tarea, todo el quehacer bajo la dirección, la conducción del ministro Miguel Acevedo. Así que en ese sentido, nosotros siempre tratando de armonizar, de aportar al diálogo, al entendimiento, y que sea suma y no negativa. Pero de una forma u otra, nosotros los que somos ejecutivos, siempre, porque corresponde, porque tiene que ser, tenemos nuestra cercanía, nuestros direccionamientos. El hilo conductor, justamente con el Ejecutivo Provincial. ¿En qué sector se ubica usted en este escenario? No, yo en este escenario me ubico al lado del gobernador como intendente. Yo en eso tengo que ser claro, preciso, no puedo dar mucha vuelta, porque a usted lo pregunta, y también me lo van a preguntar. Y en eso, en esto no hay hilo. Pero de una forma u otra, voy a bregar, voy a trabajar, voy a poner toda mi experiencia, para que no solo voy a buscar yo personalmente, como intendente, sobrevivir, porque esa es mi tarea, pero toda la experiencia que tenemos de militancia, los 36 años en la función pública, vamos a bregar por la unidad, vamos a bregar por el entendimiento. Yo creo que lo más razonable es que desde la unidad podemos tener victoria, desde la división podemos ser derrotados, derrotados, que él tiene la responsabilidad de conducir, él es el conductor, él es el líder, él es el que tiene la responsabilidad del manejo, de garantizar la totalidad del posible resultado. Después lo demás vendrá solo, de todos los demás, hoy los enojos, los enojos son como cuando te pegan una trompada en el ojo, se te inflama, no ves nada, pero después de se inflama, va bajando y se va poniendo lo razonable, diríamos yo apuesto a eso, que en el cierto momento todos tengamos un entendimiento. En última, nosotros cuando nos peleamos entre nosotros y si nos dividimos, favorecemos a los de afuera, el problema es que salgamos divididos, ni para uno ni para el otro, todos derrotados, todos perdedores.